Es complicado para Real Madrid, va a ser muy complicado para Real Madrid, de verdad. Y para la Liga también, porque te falta algo, te falta algo. Ves fútbol y te falta algo, muy difícil. En este año lo veo muy difícil. Lopetegui es amigo mío, es mi vecino, vive en la misma calle y le deseo todo lo mejor, pero lo veo muy difícil, muy complicado. Quizás el año que viene se ficha a algún jugador o dos o tres jugadores, lo que tiene previsto. Pero ahora cumplir la vaca de Cristiano, en este momento yo no lo veo. Pero los partidos fáciles, por ejemplo, con todo mi respeto, contra equipos pequeños, Cristiano lo resolvía fácil. Pero ahora sufren también con estos partidos, muchísimo. Tienes un Bale, que es un top 5 seguro, pero es muy frágil. Es un jugador que es muy difícil, puede jugar tres partidos enseguida. Es normal. Mira, Croacia, que ha hecho un campeonato espectacular para mí. Mejor el fútbol. Luego allí en Croacia ha hecho una fiesta nacional por todo el país. Y esto te desgasta también. Aparte que estás muerto y todo esto, tienes que cumplir con tu gente, desgasta muchísimo. Y después, luego, esta gente no ha hecho una pretemporada normal, como todo el mundo. De repente, bueno, ha hecho 10 entrenamientos y el entrenador tenía mucha necesidad y tenía que poner. Y esta gente todavía no está. No está. Y yo le vi otro día jugando contra Inglaterra, contra Jordán. Todavía no está. Pero bueno, este jugador se recupera porque es muy inteligente y tiene talento. Y seguramente va a tener su fresco en su momento. Gracias. Gracias.